Me llamo Nuria Güell, soy catalana, artista visual, de alguna manera me formé en Barcelona en Bellas Artes y luego me fui a La Habana a pasar el curso, bueno, un curso que se llamaba la Cátedra de Arte Conducta con Tania Bruguera, que fue como súper importante en mi práctica actual. Un poco en la cátedra lo que trabajábamos era el arte político y sobre todo trabajamos la tradición del performance pero no centrándonos como en el cuerpo físico del sujeto artista, sino trabajando a partir del cuerpo social, cosa que se relaciona directamente con la esfera pública. Entonces mi línea de investigación se centra en analizar la ética de las instituciones que pretenden gobernarnos y específicamente en detectar los abusos de poder realizados o llevados a cabo a través de la legalidad establecida, a través de las leyes. Y lo que pretendo con los proyectos es buscar vacíos legales para poder subvertir estas leyes y cambiar la relación de poder establecida o hegemónica. Para mí es como súper importante que los proyectos funcionen a dos niveles, que funcionen dentro de la institución arte, siguiendo sus códigos de representación, etc. y sobre todo también en la esfera pública. Me interesa eso para que llegue a muchos otros públicos que normalmente no frecuentan los espacios artísticos que suelen ser más elitistas. Cuando digo esfera pública me refiero a los lugares físicos o virtuales desde los que se construye como un imaginario común, el imaginario que todos compartimos. Y en este sentido los medios de comunicación tienen como un papel bien importante en mi práctica, pero no como altavoces de lo que ha pasado, sino que los utilizo en la propia construcción de la obra. Como contenido, como material significante de alguna manera. Entonces, en relación a eso, el taller lo voy a basar en un proyecto que me invitaron a hacer en Suecia, una institución pública, la Publicar Agency, que era un proyecto para desarrollarse en el espacio público, como muchos de los otros proyectos que he realizado últimamente. ¿Y qué pasó con el proyecto? El proyecto trabajaba con un problema político, que hay mucha retórica ahora mismo en Suecia, que es qué pasa con los migrantes de la Unión Europea, concretamente los gitanos rumanos, que están en Suecia mendigando. Normalmente en Suecia no topaban directamente con la pobreza, entonces ahora que, como son de la Unión Europea, estos rumanos pueden ir a Suecia y están mendigando, pues es como todo un escándalo en Suecia en qué hacer con esta gente y cómo gestionarlo. Desde deportarlos a prohibir la mendicidad, todo un gran debate político. Y entonces el proyecto que he realizado en Suecia estaba centrado en esta situación y lo que pasó fue que, bueno, después de como ocho meses de trabajo, cuando el proyecto iba a empezar, se filtró a los medios de comunicación y de alguna manera la institución que albergaba el proyecto se asustó porque se podía desbordar o se estaba desbordando porque ya no lo controlábamos y lo cancelaron. Por eso el título del taller que haremos es este, como Demasiada esfera pública, cuestionándolo, porque a mí me da la sensación que en verdad hay como un coqueteo con lo público y con generar esfera pública, pero que realmente hay un miedo también a que eso pase a la concreta porque entonces nadie puede controlar eso ni puede controlar el discurso, ¿no? Que para mí es lo interesante, genera realmente debate y así poder pensar y buscar otras posibilidades, ¿no? Pero eso es lo que se intentó parar, ¿no? Entonces en eso vamos a basar el proyecto de estos días. Siguiendo la investigación de las leyes, pues últimamente he hecho bastantes proyectos que tienen que ver con la ley de extranjería, que como sabemos, como es un mecanismo de exclusión para decir quién tiene derechos y quién no tiene derecho ni siquiera a tener derechos, ¿no? Y, bueno, investigando en esta dirección, pues he trabajado en los últimos proyectos con varios colectivos de migrantes o refugiados políticos o los rumanos, en el caso de Suecia, no me interesa tanto como hablar de ellos, sobre ellos, que es algo que no me interesa, sino aliarnos juntos para interpelar la mirada del sueco, del europeo o, en el caso de Barcelona, del MACBA, de los nacionales, de alguna manera, ¿no? Y eso me parece como crucial. Hay un punto en eso, que al final el arte es representación y quieras o no, siempre se analiza estas obras desde la óptica de la objetualización. Este es un problema que tengo siempre con los proyectos, ¿no? Que mucha gente te dice, no, pues estás objetualizando el otro, ¿no? Y me parece que estas prácticas en las esferas públicas que se basan con la relación no se tendrían que mirar de la manera ortodoxa o de la misma manera que siempre se ha analizado el arte o la escultura dentro del museo, ¿no? Porque entonces llegas a este punto. Pero también es interesante que esta crítica solo se hace cuando trabajas con el otro, entendido como subalterno. Si yo trabajo con gente, pero con suecos, nunca van a criticar esta posición o nunca van a decir que los estoy objetualizando, pero cuando trabajo con gente subalterna, entonces sí que hay esta crítica, ¿no? Eso me parece muy problemático porque entonces, bueno, me parece también muy revelador porque me parece que entonces el problema está en la mirada del que mira, que no puede ver el otro de otra manera que no sea como víctima, que no lo puede ver como sujeto político capaz de tomar decisiones. Y me parece que eso es clave en todos los proyectos porque, bueno, es una crítica que se repite siempre en mi práctica y nada, ¿no? Me parece que el problema es desde el lugar de análisis y desde la mirada al otro. Me parece que hay, por sobre de todo eso, hay como un compromiso con el real que para mí es súper importante en mi práctica y que no se basa, y creo que eso no se basa como en decir, ah, mira, lo bueno es que somos los artistas o la buena persona que soy, ¿no? Un compromiso con el real para poner sobre la mesa una circunstancia, una situación de poder que hay en la sociedad contemporánea, ¿no? Y entonces, creo que el compromiso este con el real, como dice Marina Garcés, se basa en la honestidad. O sea, debería basarse en la honestidad, no en las buenas intenciones o en lo políticamente correcto. Y eso me parece que tiene relación con lo que pasó en Suecia, ¿no? Que con todo el debate que se estaba generando en los medios por el proyecto, pues la institución se tuvo que cancelar el proyecto porque de alguna manera ellos tenían que ser políticamente correctos, porque representaban el Estado. Pero me parece que este no es el papel del artista. Igual que no es el papel del artista decir, mira, qué buena es Nuria o qué buena es tal, sabes las acciones que hacer, no. Es poner sobre la mesa una situación y interpelar al otro, ¿no?